Vuelvo 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 a casa vuelvo compañero A ver Vuelvo al sur y saludo mi desierto Vuelvo a renacer amado pueblo Vuelvo, amor vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en ti para ti ¡Suscríbete y saludo! Vuelvo en mi equipaje en el desierto Amistad fraterna y otro suelo Atrás de tu pena sin hacerlo Vuelvo por vivir de nuevo entero Cantando vuelvo, amor vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en ti para ti ¡Suscríbete y saludo! 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 Más puertos de nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los aprientos Más justicia menos volumentos Ya no vuelvo, amor vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo A esta hora en la Quinta Vergara Nacieron en la década del 70 En el norte de nuestro país Rescatando el folclore andino Esta noche obviamente La Quinta Vergara Pide que vuelvan al escenario Iyapu Un grupo para sentirse orgullosos Realmente rescatando como decía Todo el folclore andino Y llevando la cultura En las letras de sus canciones Invitamos una vez más A Iyapu Pero quiero que se escuche Una vez más Como ruge La Quinta Vergara Vuelven a este escenario Iyapu En Viña 2006 Porque sabemos que el amor De un pueblo Es infinito Es inmortal Y por supuesto No tiene nada que ver Con ningún tipo de modas Nos quedamos Muchas gracias por siempre Iyapu Los tenemos en nuestros corazones Con esta Perfecto No cabe duda Sergio Esta noche En la Quinta Vergara Hay Gaviota de plata Para Iyapu Antorcha de oro Marilán Estamos cantando Todos los premios Gracias a la merece esto Nosotros Es el cariño De un pueblo expresado Por la gratitud De la Quinta Vergara Muchas gracias a todos Es Iyapu Roberto Muchas gracias La verdad Nos vamos felices Ha sido una hermosa noche Así que Muchas gracias Los vamos a dejar Los vamos a dejar con Iyapu Nos quedamos Por supuesto Con el sonido De esta inagotable E inmortal E indomable Banda chilena Nos quedamos con la música Y nos volvemos a encontrar Mañana por supuesto Un placer El corazón Lo dejamos acá Muchas gracias Nos quedamos acá con Iyapu Pero de todas formas Muy buenas noches Chile Los queremos Sonido Chileno En la Quinta Vergara En Viña 2006 Señoras y señores Si Tenemos gaviota De plata De plata Para Iyapu Se armó la fiesta Así es Qué maravilla Son increíbles Muchas gracias Por estar acá Por manifestar el cariño Muchas veces Poco nos creemos El cuento Y hoy día Se nota que ustedes Tienen un corazón gigante Muchas gracias Me siento honrado Y profundamente emocionado De poder acompañar A esta gran banda chilena En este escenario Muchas gracias Maravilloso Gracias por ese reconocimiento A este grupo Maravilloso Espectacular Del cual nos sentimos orgullosos Antorcha de plata Antorcha de oro Y gaviota de plata Merecidamente para Iyapu Nos despedimos Hasta mañana Y obviamente Nos quedamos Con una canción De ustedes Muchachos Este premio Es como si me lo entregaran a mí Muchas gracias Chile Bueno Queridos amigos La verdad Que ha sido Una Una muy hermosa Una muy hermosa noche Que hemos compartido Y aunque empezó Con problemas Está muy bien resuelta Esto Quiero contarlo Nomás al final Trajimos Y vino El poeta Elicura Chihuayláf Del sur Estuvo con nosotros En el escenario Una poetisa Del norte Nelly Lemus Que estuvo aquí Bailarines que vinieron También de todo Chile Para hacer esto Esta fiesta Esta fiesta Que hemos compartido Con ustedes Saludar a Panguipulli A mucha de la gente A Corral A mucha gente En la tirana Hemos recorrido Gran parte De nuestro país A ver si hacemos Esta fiesta Y bailamos todos A ver si hacemos A ver si hacemos A ver si hacemos Gracias.